¿Qué es el aromático grano? Productores de café en la zona alta de Tapachula han comenzado la cosecha del aromático grano, proceso que se extenderá hasta enero o febrero del próximo año. Al respecto, Thomas Edelman, destacado caficultor del Soconusco, señaló que ya han comenzado a arribar algunos cortadores guatemaltecos, cuya labor es fundamental para la recolección, especialmente tras la escasez de mano de obra en los últimos años. No obstante, advirtió que la producción de café en Chiapas ha disminuido en un 50% debido al cambio climático, plagas, bajos precios y la falta de apoyo gubernamental. Soconusco es la parte más importante productora de café a nivel México, y ya no se diga a nivel Chiapas. Si Chiapas en su momento llegó a producir dos millones y medio de sacos, la mitad la producía del Soconusco. Ahora, tristemente, Chiapas, si llegamos a millón y medio, creo que podemos darnos por bien servidos a nivel estatal, y la mayoría es de productores pequeños. Edelman indicó que en administraciones anteriores existían 36 programas de apoyo al sector agrícola, de los cuales actualmente no queda ninguno. Por ello, hizo un llamado al gobierno para que los incentivos al campo se basen en la productividad real y se orienten hacia los verdaderos pequeños productores.